TÚNEL LISO Y VACÍO Y otro que atraviese el ecuador La cosa cambia bastante En el primer caso, si nos lanzamos a un pozo que atraviese la tierra, de polo a polo Empezaríamos a acelerar a una velocidad de 9,8 metros por segundo Según fuéramos avanzando, la aceleración empezaría a disminuir Pero eso no quiere decir que empezáramos a frenar Ya que aún gran parte de la masa de la tierra sigue abajo Seguiríamos cayendo al vacío Y tras 20 minutos aproximadamente Llegaríamos al centro de la tierra Alcanzando una velocidad máxima de 7,900 metros por segundo Eso es muy rápido Mucho más que cualquier avión supersónico Una vez pasado el centro de la tierra Empezaríamos a desacelerar poco a poco Hasta llegar al otro lado 42 minutos después El recorrido 12,756 kilómetros Pero si no te agarrases a algo Volverías a caer Y repetir el proceso una y otra vez Ahora vamos con el caso 2 Algo más complejo Imaginemos que el túnel atraviesa el centro de la tierra por el ecuador En este caso, el giro de la tierra afectará a la caída Por el efecto Coriolis Que de forma resumida Lo que quiere decir es que Al rotar la tierra Un punto de la superficie se mueve más deprisa Que un punto en el interior más cercano al centro Entendiendo esto Si nos lanzamos al vacío del túnel Llevaremos la misma velocidad de rotación de la superficie Pero las paredes del túnel del interior Se mueven más despacio Para que se entienda mejor Si lanzamos un paquete desde un avión Este no cae en línea recta Que es lo que parece a simple vista Sino que realmente cae Y además que observa la velocidad que tenía Lo mismo ocurre al tirarnos al pozo Conservamos la velocidad de la superficie Pero por el efecto Coriolis En el interior La velocidad de las paredes del túnel es menor Por lo que acabaremos chocando contra ellas Y perdiendo velocidad Al final llegaremos al centro sin velocidad Y como toda la masa de la tierra Tira de nosotros en todas direcciones Nos quedaremos atrapados Y eso es todo Si estaban pensando en hacer un túnel así Ya están advertidos Si les gustó No olviden en compartir y dejar un me gusta Suscríbanse si no lo están ya ¡Nos vemos en el próximo vídeo!